Buena mierda, usted es un mojón, y usted es otro mojón, coño. Quita el celular de mierda ese, quita de mí. Un momento, un momento. Quita y dame el nombre suyo, coño. Dame el nombre suyo, coño. Usted no sabe con quién se mete. Dame el nombre suyo, buena mierda. Dame el nombre suyo, déjemelo. Un momento, mantéganlo. Se me está en la distancia. ¡Eh, manténgalo usted conmigo! La falta de respeto, coño, del celular. Pero ¿qué es lo que le pasa? Coño, buena mierda. Usted no está miendo. Quédalo se meta conmigo. Quita el celular, eh. Quita el celular, coño. Quítelo, a mí no me empuje. No me empuje, coño. ¿Por qué me está empujando, no? No, no, usted está grabando. Sí, claro, por esa actitud. Usted está abusando. Un momento, un momento. Usted es un abusador, buena mierda, coño. Buena mierda. Ya va. Ya está bien, ya. Ya está bien, ya está bien. Buena mierda. Ya está bien. Siga grabando. Mojón, que grabe todo. Yo quiero el nombre. Ya, manténgalo la distancia. Manténgalo la distancia. Dame el nombre suyo. Manténgalo la distancia, ya. Démele el nombre suyo. Debe el nombre suyo. ¿Qué es lo que voy a montar, coño? Démele el nombre a los dos, para el de mojones, bro. Para el de mojones. Buena mierda, si vi mierda a usted. Buena mierda. Usted no sabe con qué se está metiendo. Y me va a dar el nombre. Ya, ya, yo se lo voy a dar. Yo se lo voy a dar. ¿Usted lo quiere? Yo se lo voy a dar. Permítemelo, entonces. ¿Y voy a dónde pertenece? Central, 903. ¿Yo lo voy a grabar, o qué? Central, 903, con media X. Lo confió, lo confió en el de los dos. ¿Qué es lo que voy a grabar? El miembro suyo, lo de la tarde, lo de la tarde, lo de la tarde, lo de la tarde. ¿Qué es lo que voy a grabar? ¿Qué es lo que voy a grabar? Central, 903, con media X. Tenemos una actitud aquí con un señor que dice que es sobre el señor ministro. Y lo estamos grabando aquí con la actitud que quiere agradecer. No, no me estoy grabando. Y dice, comprueba. Porque él me habló mal a mí. Dice que él quiere. Y tigre. Que quiere el nombre. Y mierda, coño. Pero ya usted sabe el tapón y el asunto que hizo acá. ¿Qué es lo que voy a grabar? ¿Qué es lo que voy a grabar? Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Hay que manejarse, mucha gente. ¿Tú entiendes? Si hubiese de nosotros, ya hace rato tuviera muerto. Ya lo han tirado por pila. Caballero. Mira lo que usted está haciendo. Dele para atrás. Dele para atrás. Por lo que usted es. Gracias.